A diferencia de los recibos de caja general Que son utilizados para poder justificar las entradas de dinero Que tiene nuestra empresa ya sea en efectivo o en cheque Los comprobantes de egreso funcionan a la inversa de los recibos de caja Es decir, los utilizamos cuando hacemos erogaciones o salidas de dinero de nuestra empresa Son documentos de carácter interno, es decir, que son elaborados por nuestra empresa Hay que anotar que no es necesario comprar el paquete de comprobantes de egreso preimpresos Sino que nosotros perfectamente podemos elaborar un comprobante que cumpla con ciertos requisitos Y que además nos ayude a controlarlo desde nuestra empresa sin necesidad de comprar un paquete de egresos Por lo general las empresas manejan un formato personalizado de comprobante de egreso El formato de comprobante de egreso es bastante sencillo de manejar Y es este que ven en pantalla En esta parte de arriba por lo general se especifica una fecha Un número de cheque que se emitió en el dado caso de que se haya emitido algún cheque Y el nombre de algún tercero En algunos casos aparece relacionado aquí en esta parte una fotocopia o una imagen prácticamente igual A la de cheque que se emitió en el desembolso de ese dinero También podríamos insertar un logotipo de nuestra empresa para darle un poco más de estética El link de nuestra empresa que tal vez si puede ser un dato bastante necesario Y el número consecutivo de comprobante de egreso Al igual que los recibos de caja también deberíamos manejar un consecutivo De nuestros comprobantes de egreso sin que se repitan Seguido tendríamos que diligenciar ya nuestro comprobante de egreso Cuando hablamos de código hacemos referencia al código De la cuenta contable que estamos afectando Que por lo general son cuentas del grupo del pasivo Y que las debitamos para poderlas cancelar Sin embargo pues esto es totalmente variable dependiendo del tipo de asiento económico que estemos realizando El concepto Por ejemplo pago de factura de proveedor número tal En la afectación si es débito o es crédito Adicionalmente después de estos datos tendríamos El número de cheque que emitimos para poder soportar este egreso En el dado caso de que se haya hecho con pago por cheque Y si no pues entonces marcaríamos esta casilla correspondiente a efectivo Que quiere decir que el pago se realizó Por medio de un desembolso en efectivo El banco que aplicaría en el dado caso de que hubiéramos emitido un cheque Entonces emitimos un cheque del banco tal Si emitimos el cheque número tal del banco tal El NIT del beneficiario del cheque Es decir la empresa a la que le estamos haciendo el pago O quien recibe ese cheque como beneficio por decirlo así Y el nombre del beneficiario del pago Es decir la razón social de quien está recibiendo el cheque que nosotros emitimos Preparado, revisado, aprobado y contabilizado Son datos netamente opcionales Por lo general lleva la firma de Digamos de quien preparó de un auxiliar contable Revisado por el contador, aprobado por el gerente Y contabilizado pues por la misma persona que lo preparó O por un auxiliar contable diferente Pero son datos netamente opcionales Y este sí que es importante Que sería la firma y sello del beneficiario O la firma de la persona que nos recibió ese cheque Dando como garantía que efectivamente recibió ese título o valor Y que por consiguiente Ya no tenemos dicha obligación con ellos Y aquí especificaría el NIT de la empresa De ellos o su nombre En su efecto Perdón El NIT Como persona natural Y ya tendríamos lleno nuestro comprobante de egreso Que como habíamos dicho antes Soporta las salidas o erogaciones de dinero de nuestra empresa Hasta aquí este video tutorial Mi nombre es Wilmer Cordoba Y hasta la próxima